El gobierno tomó una decisión, que será discutible o no, que era primar la cultura del esfuerzo. Los padres que de verdad se comprometían en que, siendo en zonas castellanoparlantes, fueran capaces de que sus hijos aprendieran valenciano, podrían tener la cualificación en inglés. Bueno, pues eso fue mal visto por los tribunales, por mucha gente, porque le llamaban el chantaje lingüístico. ¿Qué hace la ley nueva? La ley nueva lo que hace es garantizar que ninguna lengua tendrá menos del 25% y que habrá inglés, valenciano y castellano en todos los ámbitos educativos con el objetivo de que los niños y las niñas hablen valenciano, inglés y castellano.